Los proyectos, ¿cómo va? Siento muy bien, un video nuevo, muchas cosas bonitas y muchas fiestas aquí en República Dominicana. He visto que ha tenido una agenda bien apretada, Ricky. O sea, siempre tú has tenido tu público, la música le gusta a la gente y tú le da mucho calor a República Dominicana a pesar de que reside en Nueva York. Claro, claro, claro. Recuerda a la gente de Nueva York que el día 12 estaremos en el cacique que hemos congojado con Maria Cruz. Donde mi amigo Diffo. Diffo, exactamente. Donde mi amigo Diffo. Eso es ahí en Western. Webster, vuelto por los 58. Señores, gracias, de verdad. Vamos a despedir. Ya nos vamos por el día de hoy, así es. Pero vamos con la buena música de Ricky Castro. Pero claro que sí. Señores, el próximo domingo, una vez más, aquí a la cosa. Con cariño para la gente de Conguero RD. La gente sabrosa. Venía. La mole. Vamos a recordar los juegos de aquí. 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 ¡Saboria! La leche, dame la leche 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 ¡Saboria! ¡Oh! Ahí cintura ¡Déle para allá que yo sigo! ¡Las bolas! ¡Saboria! 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 ¡Un juego!